Hola amigos de Youtube soy GTAGamer y estamos en un nuevo vídeo, en este vídeo les enseñaré lo que sería mi página oficial la hice ayer en la noche mientras buscaba mods, ahora para descargar los mods que subiré se van a ir a la descripción y darle al link les mandará a mi página y aquí van a poder buscar el mod que se les dé la regalara gana xd, y también quería decir que se me antojaba hacer un preguntas y respuestas ya que no tengo mods que grabar xd, dejen preguntas y yo recolectaré las preguntas que más interesantes de a si eres chica y preguntas que si quieres ser tu novio digo que si xd, ok no pero todos modos estoy soltero xd como ligar con GTAGamer en 30 segundos xd, bueno gracias por ver el vídeo y perder un 44 segundos de su tiempo xd, bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo y adiós amigos.